Estamos de retorno revisando lo que vamos a hablar en estos momentos. Es un tema importante y delicado para analizar, no cabe duda que sí. Estoy con la licenciada Adriana Salinas, ella es especialista en niñez y adolescencia. ¿Cómo prevenir toda forma de explotación sexual comercial de niños y niñas? En la consulta que le vamos a hacer para iniciar esta entrevista. Licenciada Salinas, qué gusto tenerla. Bienvenida a Televisión Universitaria. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Estoy viniendo en representación de la Fundación Munaz y Cuyaquita para darles a conocer que la anterior semana hemos tenido un encuentro regional donde hemos tenido invitados de Perú, de Colombia, de Costa Rica y obviamente Bolivia que ha sido el que ha padrinado y estado como casa principal donde hemos hablado sobre buenas prácticas y metodologías para prevenir toda forma de explotación sexual en niñas, niñas y adolescentes. Creemos fundamental desde la Fundación Munaz y Cuyaquita que debemos trabajar en mejorar en entornos de prevención y de protección porque los niños están en riesgo, las adolescentes también. Seis de cada diez niños pueden ser víctimas de explotación sexual o víctimas de trata y tráfico. En especial ahora en entornos digitales, es por eso que desde la Fundación Munaz y Cuyaquita hemos generado junto con Chalfon Bolivia este primer encuentro regional para hablar de las metodologías y de la forma como debemos trabajar en prevención y concientizar a tanto operadores nacionales, sociedad civil que han sido parte de este encuentro. Hemos tenido más de 110 personas que han participado en el encuentro, comentarte, y que han estado en diferentes lugares, tanto personas de la DNA de Santa Cruz, de Oruro, CDG, departamentales. Es decir, que todos nos hemos unido para ver este tema en especial. Ingresando ya al tema, licenciada, ¿cuáles son las metodologías que ustedes manejan para prevenir la explotación sexual en niños y niñas? Tenemos diferentes metodologías de actuación, eso les comentaba. Nosotros para hacer la identificación, porque primero tenemos que hacer la identificación, tenemos un programa que es el Espacio Abierto, donde trabajamos con las niñas y adolescentes en lugares específicos que sabemos que hay riesgo de explotación sexual comercial. Entonces nosotros vamos a estos espacios, tenemos una carpa, la carpa libre de belleza, donde las niñas participan y podemos identificar a niñas que pueden ser víctimas de explotación sexual. Una vez que identificamos a las víctimas de explotación sexual, hacemos un trabajo tanto psicológico, trabajo social y también de derechos y abogados para que puedan salir de estos entornos de desprotección y que puedan estar en un entorno de protección, en un hogar en específico. Y creo que también es importante de cómo trabaja este tipo de personas que se dedica a la explotación sexual de niños y niñas, mismo modus operandi que realizan para poder captar a las víctimas en este caso. Sí, hay diferentes formas de captación. Muchas veces cuando son adolescentes son los propios enamorados que inician con el tema de la captación y explotación sexual comercial. Entonces, si tú estás en un entorno de confianza, en una persona que tú confías y tienes diferentes carencias en diferentes aspectos a nivel psicológico, puedes entrar en un tema de dependencia o de amor y crear y entrar en estas redes sin darte cuenta, como también la necesidad económica. Entonces, son diferentes factores que analizar y que trabajar en las personas que son víctimas de explotación sexual comercial. Y ahora, como te digo, en los entornos digitales es increíble cómo nosotros podemos dar a través de los medios de comunicación nuestros datos y nuestros reportes, porque te dicen sin ver si realmente es una campaña o no gratuita. Entonces, te dicen curso gratuito y tú dame todos tus números de teléfono y hasta la ubicación pueden saber en el teléfono. O quién está detrás del internet, de las cámaras y demás. Imagínese. Por eso es esta campaña, o sea, es el inicio de una campaña de ponte en línea en contra de la explotación sexual. O sea, los riesgos digitales después de la pandemia han sido mucho más elevados, porque realmente tú cambias, tú dices una foto de perfil y en realidad no eres tú. Y tenemos que hablar mucho con los padres de familia también, para que los padres de familia puedan ver lo que sus hijos están viendo en las redes sociales. Claro. Y me encanta que toque ese punto, licenciada, porque claro, se exhorta a los papás para que puedan controlar las redes sociales, puedan estar más atentos, tener más comunicación con los hijos, pero creo que es algo que no se puede hoy en día, justamente por el trabajo, por el nivel de ocupación que tienen los papás. ¿Cómo se puede practicar esto? ¿Cómo se puede incentivar mucho más a los papás para que puedan cuidar a sus hijos en este sentido? Ay, sí. Es complicado, ¿no? Mira, no vamos a... Vivimos en un mundo donde la tecnología está y con la... después del COVID, como te decía, al 100%. O sea, la tecnología va a estar ahí, pero lo que nosotros podemos hacer como padres es ver qué es lo que tu hijo está viendo en las redes sociales. O sea, no vamos a saturnizar nunca más usen internet, pero sí vamos a ver los contenidos que este niño puede estar viendo. Y eso es lo que tenemos que trabajar en la campaña. Por eso es ponte en línea en contra de la explotación sexual. No entres a líneas desconocidas, no entres a páginas desconocidas. Los famosos juegos también, que luego es un tema de captación para las menores. Entonces, si nosotros como padres no vemos mínimamente qué están viendo nuestros hijos, igual los ponemos en riesgo. Claro. Y otra de las cosas que tenemos que trabajar muchísimo en ellos es esa concientización de que a tu hijo no le puedes dar desde los tres años, toma tu iPad mientras estás viendo la tele. Nosotros inducimos muchas veces estos riesgos. Incluso desde bebés, ¿no? Desde bebés, exacto. Mientras nosotros estamos charlando con la hermana, con la tía, con la mamá. Videíto. Sí. Creo que eso desde ahí ya empieza. Pero además, creo que como papás debemos saber identificar qué tipo de enlaces o publicaciones nos podrían llevar a este riesgo con nuestros hijos. Incluso a uno mismo, ¿no? A veces nos salen ofertas de, no sé, de objetos, de cosas que nos interesan o incluso videos que nos parecen graciosos. Ingresamos al link y ya sé de buenos profesionales que nos dicen que ingresando al link incluso ya podemos brindar todos los datos que tenemos, nuestros datos personales, dirección de casa, dirección de trabajo, números de celulares. Es increíble cómo funciona hoy el Internet. Y como dices, por eso te decía, esa publicidad engañosa, yo lo llamo en redes sociales. Es como que cuando tú ves, vas a ganar un viaje gratuito o vas a tener algo gratis y tú entras y empiezas ofertas y demás. Y vas dando tus datos personales solo, ingresando a ligas a tu ubicación. Si a nosotros nos pasa eso como adultos, hay muchas redes sociales que tienen ahora como retos para las adolescentes. Mientras más personas tienes conectadas en línea, mientras más TikToks hagas. Y muchas veces nosotros no manejamos ese tiempo de nuestros hijos. Por eso esta campaña es justamente para que podamos ver cuáles son los espacios seguros en el Internet y en la navegación. La famosa inteligencia artificial también que está haciendo otro de los booms en América Latina de poner a niñas y niños en víctimas para explotación sexual. Es un mundo realmente que podemos explorar. Incluso con la inteligencia artificial se puede llegar a clonar voces de familiares y fácilmente planificar y ejecutar un secuestro. Esos son los riesgos que presenta la tecnología hoy en día en el mundo. Porque internacionalmente aquí no ha avanzado mucho la inteligencia artificial. Hay que ser realistas. Pero en otros países del mundo sí, se han logrado cometer estos delitos con más fuerza por este nivel de tecnología. Creo que es importante hablar de esto y que los papás, los padres de familia deben estar muy bien informados, ¿no, licenciado? Claro que sí. Pero además que, como yo te decía al inicio de la entrevista, nos ha espantado saber que seis de cada diez niñas pueden ser víctimas de este tema de explotación sexual. Seis, imagínate. Y no es solo un número el que estamos hablando en este momento. Por eso, las campañas de detención, de prevención y de atención son fundamentales para que nosotros podamos seguir realizando incidencias políticas a través de los gobiernos fundamentales para trabajar y disminuir estos altos números de violencia, de la explotación sexual comercial. Licenciada, ¿cómo la gente puede ser parte de Ponte en Línea? ¿Cómo podemos ser parte de Ponte en Línea en Contra de la Violencia? Pueden entrar a nuestras redes sociales de la Fundación Munas y Cuyaquita y al Chalfo en Bolivia también. Hay un QR ahí para que ustedes puedan ser parte de esta campaña y que juntos podamos disminuir estos altos números. No lo veamos como números, sino como personas reales que tenemos que trabajar y ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes desde todos los ámbitos para prevenir esta terrible situación. Me dice producción que en las redes sociales están consultando. Claro, hay un nivel de edad en donde ya nuestros hijos se convierten en la tradicional edad del burro. ¿No? Se creen, quieren ser independientes desde ya. Como papás, ¿qué podemos hacer en ese momento? Porque a veces se nos escapa de las manos, ¿no? Del control. ¿Qué se aconseja a los papás en este sentido? Ay, ¿saben qué les aconsejamos de la Fundación? También mucho diálogo, comunicación. Es fundamental que ustedes puedan hablar con las adolescentes. A veces como padres somos tan tajantes de decir, no, tú me tienes que hacer caso y esto es así y así. Y nos perdemos en el tema de la comunicación asertiva y empática. En el momento que tú le abras la puerta a tu hijo para la comunicación asertiva, ella ya te va a empezar a decir lo que realmente le está pasando en su vida. Entonces, mientras seamos muy rígidos con ellos y no les demos chance de decir lo que realmente les sucede y solamente les juzguemos, porque eso es lo que pasa habitualmente, juzgamos antes de conocer lo que realmente está pasando a nuestros hijos, es fundamental que podamos dialogar y comunicarnos con ellos. Es importante. Una forma afectiva y sensible, ¿no? Ante las situaciones que ellos estén pasando. Se vuelven como una burbujita, ¿no? Se encierran en ella. No quieren que nadie más entre cuando están en el tiempo de la adolescencia. Licenciada, le agradezco mucho por estar con nosotros. Son temas importantes que queríamos tocar aquí en Primera Impresión. El tema de la explotación sexual en niños, niñas y también adolescentes. Los índices cada vez van preocupando más y es momento de preocuparnos nosotros sobre esta situación. ¿Algo más que agregar, licenciada? Por favor, pongámonos en línea en contra de la explotación sexual comercial. Es una tarea de todos y de todas el poder prevenir este tipo de violencia. Y nosotros, si solamente unidos, instituciones, sociedad civil, incidencia política y todos podemos hacer un mundo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes y a los padres. Que tengamos mucha comunicación con nuestros hijos y en especial veamos lo que están viendo en las redes sociales. Ahora es trabajo de nosotros poder prevenirlo. Que así sea. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Adriana Salinas, especialista en niñez y adolescencia, para hablar de estos temas. Explotación sexual comercial en niños y niñas. Momento de preocuparnos ahora como padres de familia.